Igual, los también nos está apoyando con el tema de la importancia de la salud de los niños y jóvenes. Sí, bien, muy bien. Gracias. Muy bien, gracias, Carita, por la atención. Gracias a los mandos de la mesa. En realidad, para mí es un honor estar acá con ustedes. Y bueno, me pongo a esto, es difícil, no, con ese calor, porque estamos un poco cansados, pero es un tema bonito. Y es muy interesante ver a los padres, ¿no? Padres, madres, padres, involucrarse, ¿no? En lo que es la actividad física, en lo que es la salud, en lo que es el deporte de sus hijos. Vamos a empezar. Vamos a ir por ahí. El primero, arriba, ¿no? Este. Para poder argumentar un poquito, de repente los medios, me han fallado. Pero, a lo largo de un poquito, la licenciada, Matilde Rosana Parzona, también es jefa de calidad de humanización, especialista, especialidad de cuidados quirúrgicos, jefa de hospital de Grego, 25 años de servicio, prácticamente su especialidad en enfermería, ¿no? Bueno, muchas gracias a la doctora de Grego, bueno, gracias a la doctora de Grego, bueno, en julio, estamos acá hoy aquí compartiendo con ustedes un bonito tema, porque es la importancia de la salud en los niños y pobres, en el deporte, y en el desarrollo humano. Siguiente, ¿no? La actividad física. La actividad física es un buen hábito de vida, todos sabemos, ¿no? Porque nosotros desde pequeños podemos hacer actividad física. Muchas veces pensamos que solamente los niños de 5, 8, 10 años, podemos tener actividad física. La actividad física puede empezar desde las primeras semanas de vida, estimulando la prensión de los dedos, estimulando el movimiento de la cara, estimulando el movimiento de las piernas, posteriormente el gaseo, hasta que el niño va caminando y, bueno, va a desarrollar, entonces, como ser humano, ¿no? Y va pidiendo unas actividades que no podía ser antes. Practicar, a lo mejor, actividad física de una manera virtual es muy, muy importante para el desarrollo físico, para el desarrollo mental y para el desarrollo psicológico, ¿no? Tanto social como emotivo, en las personas, va a tener mucho impacto para desarrollar este futuro físico. Porque una persona que hace actividad física se socializa mejor, crece mejor, cumple mejores metas, ¿no? Cumple sus objetivos en la vida, ¿por qué? Porque, como lo mencionaba el señor conmigo anterior, la actividad física o el deporte nos da disciplina, que es muy importante en nuestra vida, ¿no? Además de los beneficios de la actividad física, también incluye evitar los centros legales, evitar el sobrepeso, evitar la obesidad, contribuir a una buena salud mental. Los menores que son activos, desde pequeños, van a tener una vida muy activa y una vida muy proactiva, cuando sean adultos, ¿no? Siguiente, por favor. Actividad física y deporte. Y si se considera una actividad física, a cualquier movimiento corporal que produzca nuestros músculos y que esto exija un gasto de energía. La actividad física abarca tanto el ejercicio, pero también movimientos corporales que pueden hacer cuando están jugando, cuando están en casa haciendo actividades físicas. También el transporte activo, por ejemplo, ¿no? Es importante incentivar a nuestros niños que se transporten con bicicletas, caminando incluso, ¿no? De ahí empieza la actividad física de la humanidad. Entre las modalidades de actividad física tenemos el juego físico, la recreación, el deporte formal o informal, organizado o competitivo, y también las actividades en casa. ¿No? Siguiente, por favor. El deporte. El deporte ha sido definido como la Organización Mundial de la Salud, o la ONS, como conocemos, como toda forma de actividad física que a través de la participación tiene como objetivo expresar o mejorar la actitud física y el mental mental, o mejorar la actitud física y formar relaciones sociales y obtener resultados en la competencia a todo nivel. Porque siempre somos seres humanos, somos competitivos. Cuando hacemos algo siempre queremos ganar. Pero es importante mencionar que la competencia debe ser sana. Que la competencia no debe querer siempre ganar, sino siempre participar. Es lo importante, ¿no? Así como decía acá el señor anterior que me ha precedido, que por qué no de repente entre sus hijos hay un Messi, ¿no? O un mejor que Messi, puede ser. Pero que le nazca a él, ¿no? Que sea de su actitud. Y con la colaboración de ustedes y sus profesores puede llegar a ser un líder en este bonito deporte del fútbol. Pero no presionarlo de alguna manera insana. Porque hay muchos niños que tienen actitudes para otras cosas. No todos nuestros hijos tienen actitud para lo mismo. Y esto es importante fortalecer en los niños. Pero de todos los deportes, en lo que se puede tener en el catálico de actividad física es un pilar importante. Tanto para el crecimiento, como están nuestros hijos, como para el desarrollo de su persona. Eso es algo muy importante. Y de verdad me da mucho gusto ver acá a muchos padres que tengan ese compromiso y que vengan a esta hora de la noche y que tienen muchas actividades seguramente en sus casas que hacer, pero que sean comprometidas con el desarrollo y con las actividades de su hijo. Es muy, muy bueno. Siguiente, por favor. La actividad física es más que pasar un tiempo fuera de casa. A veces pensamos, lo matriculo vivo en un taller y yo para que se vaya y que no me fastidie. Porque ya me tiene arco, ¿no? Fastidia todo esto. Fastidia en la mañana. Me pide. Mejor que se vaya y por consultar la fastidia en la mañana. Pero no es solamente la actividad, es que no solamente es el tiempo que pasa fuera de casa. En todo el mundo se conocen los efectos positivos de la actividad física entre los niños y los adolescentes. Como por ejemplo, fortalecer el organismo y evitar enfermedades. Eso es algo que todos lo sabemos. Como dice, mente sana en cuerpo sano. y en cuerpo sano no entran enfermedades. Ayuda al que no está mental. Mejora el aprendizaje y el rendimiento académico. Parece mentira, pero toda disciplina que se impulque a los niños en un deporte no solamente va a hacer que en ese deporte el niño sea disciplinado y esté concentrado. También esta concentración lo va a llevar al ámbito de la aplicación de sus materias en el colegio. Va a ser un niño más concentrado, va a ser un niño que ponga más atención a los profesores, va a ser un niño más ordenado de sus cuadernos y todo eso ustedes lo van a ver mejor que yo y mejor que profesor talpando cómo va el desarrollo y evolución de sus hijos en el colegio. Es muy raro que sea un niño muy bueno en el deporte y que no haya avanzado nada en la parte académica. Es muy raro. Siempre avanza. No todos nuestros hijos son iguales. No todos nuestros niños tienen la misma inteligencia emocional. Hay muchas inteligencias que pueden desarrollar los hijos. Pero conforme avanza una u otra también se van desarrollando el medio. Y es importante nosotros como padres saber cómo están desarrollando los hijos. Identificar cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus debilidades para nosotros estar ahí y decirle bueno hijo nosotros te apoyamos yo no quiero que tú seas el mejor del fútbol hoy día porque de repente ves la tortitud pero estás haciendo actividad física te estás moviendo estás haciendo relaciones sociales estás conociendo nuevos amigos te estás divirtiendo te estás quemando energía te estás fortaleciendo tus músculos te estás haciendo muy duros tus huesos o sea no solamente en fin de tener un niño en un taller o que haga un deporte sea el que sea el ganador no son meses ¿no? Siguiente por favor acá le decía los beneficios de la actividad física en el desempeño académico el niño como le dije tiene que mejorar el desempeño académico por la actividad física sí o sí porque eso está demostrado científicamente no es que se me ocurra a mí o al profesor o al mani eso está demostrado la condición muscular toda persona que es actividad física aumenta su masa muscular va a aumentar su condición muscular su salud cardiometabólica va a mejorar su circulación cardíaca va a mejorar su sistema metabólico también va a fortalecer los huesos todo niño que se ejercita hace que sus huesos se pongan más fuertes en la salud cerebral hay mejor el rendimiento disminuye las enfermedades como la depresión como la ansiedad ahora que está de moda la depresión y la ansiedad en mi ya no antes de mis tiempos no había depresión en el caso de un chicotazo que sacaba la depresión que es ir antes ahora le trae un chicotazo al hijo y tenemos que agarrar el mundo y la depresión tiene que pagar al psicólogo y todo bueno los tiempos han cambiado los factores han cambiado los tiempos de vida han cambiado y también nosotros tenemos que cambiar en relación a la crianza de la policía pero tenemos que estar muy atentos porque todos los niños que han cambiado su forma de presentar su forma de decirnos a nosotros o de repente presenta tristeza por algo que no que nosotros no lo comprendemos hay que poner atención y eso y hay que ver bien la salud mental de nuestros niños es muy triste conocer por policieros o por diferentes medios como hay niños que se suicidan que los padres ni enterados estaban deprimidos ni enterados estábamos nosotros que nuestros hijos estábamos deprimidos porque estábamos viviendo de trabajo porque hay padres que no vienen que no vienen acá agachando a ser escuchados como pueden identificar los problemas de los hijos porque no se involucran en la existencia de esos hijos y los niños se deprimen y no son muy mal de acuerdo pero los adolescentes tienen que hablar peor todo el tiempo peor si se enamoran y no son por respondidos porque ahora es un problema entre todos los chicos entonces nosotros tenemos que ver su fortaleza su compañía pero acuérdense que el padre y el madre pueden ser amigo para acompañar pero no amigo para encubrir ni para tapar cosas malas entonces el padre es el que educas si nosotros no nos corregimos y él si nosotros no nos educamos y él el amigo el vecino no le va a dar para los consejos nosotros sí pero tenemos que ser atentos nuestros cinco sentidos las mamás sobre todo qué está pasando con nuestros niños si la salud en realidad de nuestros niños está mal o no qué cosa nos va a beneficiar también la salud pulmonar todos los niños todos los deportistas desarrollan una capacidad de comportamiento muy buena y eso ayuda a los pacientes que tienen asma a los pacientes que tienen arterios comunes se van a dar cuenta que el paciente o el niño continuamente hace deporte va a ser menos quiso somática va a ser menos resfrios en el año ¿por qué? porque está fortaleciendo el sistema pulmonar la salud a largo plazo es decir no va a tener diabetes una persona que hace ejercicio de COVID es muy raro que haga diabetes que haga hipertensión o que haga obesidad porque su cuerpo está adaptado a la actividad física que eso es bueno y por último va a tener un peso saludable y no quiere tener más saludable yo tengo que trabajar con 10 y los perros todos los que no tenemos que trabajar en los 4.5 años pero es importante mantener un peso saludable para evitar esas enfermedades crónicas que a la larga nos van a disminuir la calidad de vida y nos van a disminuir los tiempos de vida que tengamos también y nadie quiere eso y nadie quiere eso pero no quiere vivir más ¿entienden? el deporte crea un espacio ideal para la transmisión diversión de valores es importante esto porque el deporte es parte de lo que hemos hablado de todo lo que es bueno para el físico de la persona es importante ver que es una transmisión diversión de valores cuando el deporte es conducido por un entrenador que promueve y pone en práctica una dinámica positiva que se pueden lograr otros beneficios para el niño como puede ser por ejemplo puede promover la igualdad entre niños y niñas porque antes ¿qué pasaba? los niños no más jugaban fútbol ¿no es cierto? las niñas no si la niña jugaba fútbol era el ocho y si el niño jugaba vóley era homosexual y eso sí ahora vemos equipos de fútbol mixto vóley mixto y qué bonito es ver este deporte bueno y sano que puede convertirse por ambos géneros sin ningún tipo de instrucción los jugadores y las jugadoras aceptan bajo una serie de reglas cuyo cumplimiento es vigilado por un árbitro o por un entrenador además existen sanciones para castigar las transgresiones y evitar que surjan enemistades entre los equipos ¿no? todos deben aprender a ganar pero también deben aprender a perder porque de eso se trata el juego si yo en el juego uno gana el otro pierde pues esa sí es una regla del juego ¿no? a un día le tocará ganar a otro día le tocará perder pero igual hay que felicitarlos por lo que están haciendo en el proceso y ganar y partar de una manera honorable que es lo más importante estamos hablando de valores siguiente también ¿qué otra cosa podemos encontrar de vuelta con el deporte? va a potenciar la inclusión con frecuencia se marquina a los niños o adolescentes por tener alguna discapacidad física y ahora ya vemos equipos de baloncesto de bolestras de público de otro público hermano que tienen discapacidad ¿y qué bonito es esto? pues han incluido en la sociedad ¿no? o por tener algún problema de repente o por de repente vivir en una zona azotada por la pobreza extrema ese niño nunca se deporta porque ese niño no tiene dinero porque ese niño no tiene un papá que lo lleve pero lo bueno es que ahora los gobiernos escenarios los gobiernos municipales algo están haciendo por hacer que nuestros niños se hagan deporte ¿no? de repente en dos horas porque si una señora en dos horas se acabó la inscripción para fútbol y la concentración es cierto entonces todavía nos falta porque ya estamos empezando a tomar las riendas de la responsabilidad de los gobiernos locales con el deporte y con la actividad física de nuestros hijos que es muy bueno y si nosotros como comunidad local es exigir a nuestro alcalde exigir que pongan más profesores pues si no solo se acabó todo pues que me pongan más profesores 5, 6 profesores más si hay un montón de canchas en todo Guaral hay en el Treo hay en hay no sé deportivas en el Valle en la Bucayama en todas partes entonces en dos partes puede haber profesores de educación física que puedan orientar a nuestros niños de la localidad a ser deportistas de repente de por allá me sale un deportista mejor que Messi no sabemos lo que pasa es que esos niños recién incentivos que tienen formas de cómo descubrir su talento y eso es nuestro trabajo como pobladores como guaraninos exigir a nuestras autoridades que se cumplan nuestros derechos porque eso es un derecho de los niños de nuestros jóvenes guaraninos ¿no? sigue por favor también hay desafiados en los tipos de género como les hemos dicho dado que el deporte ha sido tradicionalmente un dominio masculino la participación de niñas en el deporte puede ayudar a compartir actitudes discriminatorias arraigadas entre los niños y los adolescentes sobre todo cuando tenemos padres que han sido muy machistas generalmente ¿no? a través del deporte las niñas y los adolescentes tienen la oportunidad de ser líderes mejorar su confianza y su autoestima lo que les permite participar más en las escuelas y más en la vida comunitaria un niño o una niña o un adolescente que es líder que tiene una buena autoestima ese niño necesita muy poca ayuda para que ese niño llegue a ser un buen ciudadano una buena persona y es muy probable que lo logre pero un niño que tiene una baja autoestima un niño que no tiene la capacidad de repente de protegerse el sol o un niño que no tiene confianza como padre va a ser un niño que siempre va a tener problemas como persona y ese problema de niño lo va a llevar a ser adulto y va a formar ese adulto una familia que también esa familia tenga problemas entonces nosotros estamos en la etapa de nuestros hijos pequeños en formación para evitar eso todos los niños pueden ser líderes eso de que uno nace con una actitud de líder que el niño nace que el niño nació si él es así en cambio no, todos podemos ser líderes lo importante es que nos formemos y hay muchas formas de formarnos y una de esas es el deporte el liderazgo en el deporte ayuda mucho a la personalidad y a resolver problemas en las personas en este caso los niños una herramienta de paz y apoyo psicosocial también puede convertirse en el deporte en épocas de conflicto por ejemplo cuando he vivido la guerra la guerra mundial la segunda guerra mundial sobre todo y que se veía tanto estrés entre los soldados entre los pobladores se empezaron a surgir a surgir muchos deportes y de repente en medio de los qué sé yo los sitios muy nefastos no teníamos ni una canchita como la teníamos nosotros acá ni un árbol pero ellos jugaban porque esa era la forma de desahogar todo el estrés que manejaban con tanto tanta miseria tanto dolor que pasaba en estos momentos igual lo que está pasando ahora en Turquía a pesar de tanta desgracia se están tratando de promover la tira de los niños en El Salvador porque este presidente es una maravilla que es una que hubiéramos explicado con el retorno ¿cómo se llama el presidente de El Salvador el bukele ese bukele que el doctor lo muestra en cada rato qué bonito cómo está estimulando el deporte de los jóvenes de los niños porque saben que es la única forma de que estos niños no se vuelvan pantilleros ni se vuelvan ni se vuelvan en esos grupos pantilleros que ahora ya les están reformando y es la única forma en realidad de sacar adelante a esos jóvenes haciendo que hagan deporte haciendo que hagan disciplina haciendo que cumplan tareas y objetivos y que obedezcan órdenes pero en este caso pues en El Salvador no ha sido pasos para ellos yo no haber decido con este país un país chico pero que ha logrado mucho mejor porque así nosotros tenemos que querer lograr con nuestro país y no ser egoísta solamente a mi hijo porque a veces yo puedo llevar a mi hijo porque de repente tengo tiempo en la tarde pero de repente mi vecina no tiene tiempo pero si quiere matarlo porque yo no lo puedo llevar oye vecina yo te puedo llevar a tu hijo para que haga deporte y usted lo puede llevar a tu hijo también porque no lo puedo hacer o sea el deporte no solamente te da relaciones con tu hijo sino con toda tu comunidad y ahí nosotros vamos a poder demostrar los valores que también nosotros tenemos que educar ¿no? Siguiente por favor recomendaciones para promover las actividades físicas este es el momento cuando niños y niñas van a explorar y experimentar con su cuerpo jugar y implementar es una clave en este caso ¿no? al tiempo de adquisitirse dado que está en un proceso de valores físicas y psicológicas el incentivar el cuerpo y la mente para conseguir ciertos logos físicos ¿no? cómo terminar carreras cómo seguir subir un escalón más de repente cómo agarrarlo de una buena manera es un entrenamiento muy beneficioso para su crecimiento personal eso vamos a transformarlo a la vida adulta imagínense como ellos tienen que terminar un taller tienen que terminar un curso o no sé cómo lo llaman igual cuando vayan a la universidad van a terminar sus carreras porque cuántos chicos hay que ingresan en una universidad y a otra y cambian y cambian y cambian y cambian totalmente terminaron 5 años y ya terminaron como 5 carreras recambiar si no tendrían nada porque no tienen una disciplina ni un compromiso con las ventas que se adquieren ellos mismos y también el compromiso con los padres el deporte no vayan sin interés a cumplir metas a terminar lo que empezamos a respetar las normas ¿no? en esa etapa los diferentes ejercicios deben ser algo que los niños y las niñas disfruten no debe ser algo que ellos vayan a compensar ¿no? poner los mímites al tiempo sedentario del niño claro ¿cuál es el tipo sedentario? el ejercicio del dedo ¿no? el pistón ¿no? en las redes sociales ese es el ejercicio sedentario que debemos ayudar ojo que no estoy diciendo que todo el ejercicio sedentario sea malo hay niños que están buscando estrategias de repente por internet para poder desarrollarla en el fútbol o en su paz o en su boli y las niñas están en internet y bueno eso también lo sacamos en internet ojéntios y bueno el internet es malo pero a gozar de esto y de repente sin supervisión porque el niño necesita una supervisión contra las asociaciones es muy malo tenemos que evitar el tiempo que tienen ustedes en redes sociales o el delito para que ellos conviertan este tiempo en una actividad física gracias